A esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, con buenos amigos periodistas, y yo siempre lo digo, es un gusto compartir los micrófonos con cada uno de ellos. Y por supuesto que los saludo a la distancia, el día de hoy estará con nosotros Fernando Acuña, la doctora Leticia Santoyo y por supuesto también Salvador Leal. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, pues hoy vamos a hablar de esto que ha trascendido en los últimos días, que es acerca de esta caravana que se realizó el domingo. Aseguran los adversarios de quienes realizaron esta caravana que fue contraproducente, mientras que el Instituto Nacional Electoral, pues también señala que ya está fiscalizando sobre quién deberá de absorber el gasto de esta caravana, si los candidatos o el partido, en este caso el Partido Acción Nacional. Ese es el tema que hoy ponemos sobre la mesa, iniciamos en esta mañana con Fernando Acuña, a quien saludo a la distancia. Fernando, muy buenos días. Claudia, muy buenos días. Muy buenos días a nuestro auditorio de ORT y a mis compañeros, la doctora Leti y mi amigo Salvador Leal. Pues sí, me parece que muy pertinente, muy de actualidad este tema que se pone hoy sobre la mesa de análisis. Porque, Claudia, debo decirte que es o era innecesario, son innecesarios este tipo de shows que están montando el Partido Acción Nacional en Tamaulipas. A mí me da cuenta de que la gente no se traga el cuento de que son apoyos verdaderos para el Ejecutivo Estatal o rechazándolo de la cuestión del desafuero y todo esto. Y, bueno, pues, a final de cuentas, en lugar de tener un efecto favorable, a veces, o en muchas ocasiones, ese tipo de eventos, lo que genera, pues, es más mal humor social de lo que ya existe. Entonces, me parece que, pues, deberían de no realizarlos, porque en lugar de que salgan ganando ellos políticamente, la gente los rechaza aún más de lo que ya, en este momento, en la percepción social, pues, ya el pan se está desgastando mucho. Ahora bien, en el terreno de la fiscalización, que es lo que tú mencionabas también en lo que se refiere al INE, pues, deberían de apretar un poquito, porque aquí en Tamaulipas, las autoridades electorales están haciendo de las suyas, y luego en ocasiones hay transgresiones, este, muy marcadas, muy abiertas por parte de algunos de sus candidatos, y no, y no, este, pues, no están actuando las autoridades electorales. Y no solamente en terreno del, en el, en el, en el, en lo que se refiere al alpanismo, bueno, pues, este, se trata aquí de una, de una lucha electoral, yo creo que de una de las más crudas del país, por la circunstancia del enfrentamiento, y de la, del, y entre, primero, el enfrentamiento que se daba entre el gobierno federal y el estatal, y ahora, pues, estas acusaciones tan fuertes, tan contundentes, en contra del, 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 del gobernador del estado, y bueno, todo eso enrarece mucho la elección en Tamaulipas, y, y este, está polarizando mucho la elección de nuestro estado, y, y esto, pues, este, esperemos que no traiga consecuencias de, de cuanto a la judicialización, de los resultados al 6 de junio, en algunos, eh, distritos o municipios de la entidad, pero por lo pronto, sí, eh, es, eh, muy criticable, y muy censurable, desde el punto de vista político, social, ese tipo de manifestaciones, que lo único que hacen es, pues, gastarse dinero que no tienen, y tendrían que explicar, de dónde están sacando todos esos recursos, porque, mira, eh, este, movilizar a, 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 este, pues, imagínate, si, si una sola persona, este, salir en su coche, ya implica gasto de gasolina, implica, eh, eh, por, eh, este, armar ese tipo de caravanas, pues, es un gasto, eh, que de dónde sale, de dónde, de dónde, de dónde lo, eh, de dónde lo sacan, es, ese sería, pues, la pregunta, ¿no? O sea, si del, si del presupuesto, o, o los candidatos lo ponen, porque no creo que los candidatos estén poniendo el presupuesto, estén, estén poniendo dinero, eh, me parece que, pues, este, a reserva de lo que se investigue, pues, existen las sospechas, y la gente lo comenta en las redes sociales, que podría ser del mismo presupuesto, del mismo erario, entonces, pues, esto sí sería bastante grave, porque estarían utilizando dinero público, para, eh, pues, este, metérselo a una cuestión que es, pues, meramente, pues, eh, personal, o individual, ¿verdad? Pues, no puedes mezclar una cosa con la otra, eso es lo que te podría decir en este primer segmento, Claudia. Gracias, Fernando Acuña, pues, interesante también conocer la opinión de la doctora Leticia Santoyo, en relación, precisamente, a esta caravana, que se desarrolló en las principales ciudades de Tamaulipas, en el caso particular de la capital del estado, que fue en apoyo de los candidatos del Partido Acción Nacional. Decíamos hace un instante, los adversarios aseguran que la movilización fue obligada, pero, además, contraproducente, y, por supuesto, también están pidiendo al órgano electoral, pues, que investigue los gastos en esta caravana. Adelante, Leti Santoyo, la doctora Leticia Santoyo, muy buenos días. Buenos días, Claudia, te saludo a ti y a todo el auditorio que nos escuche, y a mis compañeros de esta mesa de análisis, a Fernando y a Salvador, este, buenos días a todos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Al final de cuentas, creo que este tipo de cuestiones, pues, siempre ponen en el escenario, ponen en el escenario varios aspectos. Ahorita, con todo lo que está pasando a nivel nacional, después de que el INE ha estado fiscalizando minuciosamente los recursos, precisamente, que pareciera enfocado a algunos candidatos de Morena, Bueno, pues, está obligado a demostrar que no es así, y, por lo tanto, tendrá que ir dirigiéndose a todos por igual, a panistas, a preguistas, a PRDistas, a todos los partidos políticos, Inclusive todos los candidatos, de esa fiscalización. Entonces, aquí, en este sentido, Claudia, hay que pensar que eso se lo tiene que cargar a alguien, o se lo cargará al Partido Acción Nacional, o se lo cargan a los candidatos. Como bien dice Fernando, al final de cuentas, cualquiera que se movió, de donde haya salido el dinero, tanto del recurso personal como del partido político o del propio candidato, hay un dinero que reportar. Al final de cuentas, el INE va a tener que recibir ese reporte, y sabrá a quién se lo tiene que cargar, en qué presupuesto va a ir ese dinero. Ahora está pasando un fenómeno que, bueno, como bien dice Fernando, pues, a todo el mundo sabemos qué hay detrás también de toda esta movilización, este movimiento, y que no solamente es el simple hecho de apoyo a los candidatos. Sabemos por dónde va, y sabemos que en política tampoco nada es casualidad. Esas caravanas panistas tienen una intención, pero al final de cuentas, se puede justificar, sí, se puede justificar en esta parte de las campañas. Sin embargo, también hay que estar muy conscientes de que hay muchas quejas. Algunas de las personas que estuvieron presentes en esas caravanas se han estado quejando de presiones. Muchos son trabajadores del gobierno del Estado, que no son ni panistas. O sea, allí puedes encontrar azules, verdes, naranjas, rojos, morenos, que fueron obligados a ir a esa caravana. Y con el recurso, a lo mejor que sea personal, porque hasta eso, hasta eso, tenemos de que se les está pidiendo que vayan, que pongan, que aporten, que eso. Porque está la simple presión de que la gente puede perder su trabajo, y no estamos en condiciones de que nadie pierda en este momento su trabajo. Entonces, aquí sí el INE tiene que ser muy minucioso, y desde ese momento, cito al YETAM, a pesar de que no esté interviniendo, que vea primero, antes del INE, a dónde van a poner esta parte de los recursos para que no sea una atracción simplemente del órgano nacional. También hay que estar muy conscientes de que el INE también tiene mucha presión del propio presidente de la República, a quien se queja cada momento que nada de las decisiones le lleguen a favorecer. Cuando le favorece, no se queja. Es toda alegría, toda felicidad, todo está bien, todo es democracia. Pero cuando algo no le favorece ni a él o sus candidatos, pues lógicamente ya llegó a la amenaza completamente de desaparecer el INE. Así que tampoco sería nada, nada, nada absurdo ni fuera de lugar que el Congreso de la Unión decidiera el próximo año de un plumazo desaparecer al INE. Así que entonces también el INE está sentenciado de cierta manera a trabajar y demostrar que esto no es en contra de un partido político y que están trabajando de manera independiente, autónoma y por la democracia. Ese sería mi primer comentario, Claudia. Gracias, muy buenos días, Leticia Santoyo, la doctora Leticia Santoyo. Pues también conocer la opinión en esta mesa de análisis de Salvador Leal. Salvador, muy buenos días. Claudia, buenos días, y buenos días a mi compañero Fernando Isleti, y buenos días a los auditorios. Sí, mira, yo creo que este tipo de caravanas, pues ya son de caída, van de bajada, porque, pues, este partido en Tamaulipas, en vez de ir para arriba, va para abajo, y con esto, acciones que se realizaron este fin de semana, pues demuestran que no andan bien, por un lado, y que exponen, exponen en plena campaña, otra vez a la gente con una pandemia que no se ha terminado. Por un lado, dos, este, la situación que se dio, al menos en la capital del Estado, porque vinieron gente también de otros municipios y se realizaban también en otros municipios este tipo de manifestaciones. Entonces, aquí sí el INE, para los candidatos federales, debe de actuar en consecuencia, igual que el Instituto de Están en el Estado. ¿Por qué lo digo? Porque utilizaron logotipos de campaña, publicidad de campaña, en una manifestación, en apoyo a una acción judicial o penal, o como se le quiera llamar. Entonces, no sé si eso está dentro de las campañas o no, pero sí utilizaron sus logotipos, sus playeras, sus camisas, sus gorros, sus unidades automotrices en plena campaña. Entonces, creo que, para mí, de manera particular, como soy experto, ya rebasaron los votos de campaña, para mí. Esto es una opinión muy personal. Entonces, sí debe de actuar en consecuencia las dos autoridades, porque esto es de migrantes para que se pasen y digan que están bien y que hagan todo, cuando las propuestas no han hecho ninguna. O sea, a mí, al menos en la capital del Estado, que ese partido, por aquí los que andan de candidatos, no me ha dado conocer una propuesta clara, concisa, que valga la pena, que la van a llevar a cabo. Porque, pues como dice uno vulgarmente, y se lo digo en su cara de lengua, me como dos platos. Entonces, no puede ser posible que en este tipo de acciones digan que estamos bien, que juega una caravana donde la gente nos acepta. Lo decía Leti. Muchos trabajadores del municipio y del Estado han sido obligados a manifestarse con ellos mismos, en contra de ellos, porque las amenazas ahí están. Yo tengo entendido, al inicio, en el 2016, 2017, corrieron trabajadores nada más porque tenían permisos, en su tiempo de guerra en el PRI, iban a las campañas, a todos esos los corrieron. No quedó ni uno. Entonces, quiere decir que sí actúan en consecuencia para perjudicar a la gente, y sí lo están haciendo ahorita. Que no lo hacen públicamente, pues sí, todos tenemos temor. Inclusive, hasta uno, para hablar o escribir, tiene temor. Pues, pues ellos que dependen de ese salario. Pues, imagínate. Pero bueno, veremos si actúan las consecuencias, el YATAM y el GINE. Así como fiscalizan los recursos públicos, son muy severos. Todos porque me consta, y eso lo he visto, y yo lo he vivido. Bueno, que hagan una severa, no una amonestación pública, porque después quedan en eso, y ahí se quedan, ahí se olvidan. Que lo sancionen, básicamente, y si el delito es más grave de lo debido, pues que sea más en la sanción. No sé qué pueda proceder. Porque sí te digo una cosa, Claudia, compañeros de auditorio. Las leyes electorales, al menos en Tamaulipas, la ley electoral en Tamaulipas, está ambigüena, está ambigua, está un poco caduca, no se ha modernizado a las actualidades. Entonces, estos, por aquí los candidatos, se aprovechan de ella, y se quedan libres, no se pasa nada, acabo que nos permitimos aquí hacerlo. Y le pongo un ejemplo, y estamos hablando de estas campañas, porque anda una de las candidatas, al menos la gringa, que quiere ser alcaldesa de aquí, ella pidió dos licencias, tiene dos licencias, o permisos, como se dice, no cumple el primero, y así ni otro. ¿Dónde está el YATAM? ¿Dónde están los consejeros? ¿Dónde están los representantes de partidos, al menos en Tamaulipas? Al menos en el YATAM del Estado. ¿Por qué? ¿En qué se dice que pueda hacerlo? Por un lado. En otra. Y aquí quiero hacer una observación más clara. En esa caravana, en esa caravana que se realizó, al menos los forajidos de Victoria, los candidatos a diputados, alcaldes, y diputados federales, hubo una expresión, en una caravana se pararon, no sé si lo vieron compañeros, auditorio, tú, Claudia, no me acuerdo qué calle fue, o cuál es el aliviamiento, no sé exactamente dónde fue, pero una señora tenía un banderí, un del pan, y ese pan está la luz, se toma la foto, y esa señora hace una expresión grosera. Inclusive yo le iba a contestar, pero me guardé el comentario. Una expresión grosera, hacia todos, a quienes de alguna manera no coincidimos con la acción nacional o con sus candidatos, por ejemplo. Y lo que hicieron los candidatos es reírse, cádicamente de esa expresión. Imagínate, si esto lo hacen ahorita, en campaña, por ahí está el video, por ahí está ese comentario. Se burlaron, estaban felices, porque la señora expresó unas palabras antisonantes y ellos sonrieron con la boca abierta de todos lados porque están felices. Creo que también eso debe ser sancionado de alguna manera u otra, porque calientas más el ambiente político, de por sí está incrispado. Pues con eso, pues hasta uno también. Yo no soy partidario de los partidos públicos hasta ahorita, no tengo una afinidad, no soy político, no pertenezco a ningún partido político, a ninguno, de ningún tipo, de los que han pasado y que se han creado. Pero sí, sin lastima, aparte, le entiran con esa expresión y que estos por aquí los candidatos se rían de la expresión y quedan felices, ellos están contentos con eso. Creo que hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué el INE y el IETAN deben, así como lo repito, fiscalizan los recursos públicos, aquí esos recursos públicos están utilizando o utilizaron en una caravana que ni va ni viene y vinieron de otros estados, de otros municipios igual, con sus unidades, con sus calcas, con sus playeras, con sus gorras, creo que sí, para mí, desconozco hasta donde diga la ley electoral, tanto de la federal como del estado, qué se puede hacer en estas cosas. Pero sí, le digo, es migrante, es deligrante que hagan esto cuando la sociedad necesita que las cosas se hagan actualmente, Victoria, padecemos un problema de agua grave, no de ahorita hace 4 o 5 años y no lo han podido solucionar, se habla de mucho dinero, ha invertido mucho dinero y no el agua, no sé dónde está, donde la tengan, por ahí se queja la ciudadanía en todos lados, pero el agua no existe. Ahora, estas situaciones que se vieron, esas expresiones en esta caravana, pues, pues si están dentro de la legalidad, pues quizás mañana vamos a decir que, pues, el día del caballo, el día de esto, pues hay que festejarlo y hasta el día de los caravanes en campaña. Entonces sí, creo que deben de ver, ser más específicos o más detenidamente ver qué se va a hacer con esto, pero sí son, pues son patadas de ahogado para mí, ya de último momento, no lo lanzan, no los veo que traigan sus conciencias tranquilas, además, al menos en Victoria, estas situaciones de las caravanas, pues no vienen nada más que, pues, a decir que uno tiene más peso político que hacerlo así de esa manera. Bueno, pues muchísimas gracias Salvador Leal, decíamos, es una serie de comentarios en torno a este tema, los adversarios, lo decíamos, aseguran que este tipo de movilizaciones de caravana, esta caravana resultó contraproducente, sin embargo, también está el punto de vista de la autoridad electoral sobre el costo económico. Nos vamos a una pausa y regresamos con más en esta mesa de análisis. Recuerda, la pandemia por COVID-19 no ha terminado. Utiliza cubrebocas, lava tus manos, al toser o estornudar, cubre nariz y boca, evita saludar de mano, beso y abrazo, evita acudir a lugares concurridos. Juntos luchamos contra el COVID-19. Mamá siempre estuvo en línea para ti, a las 3 de la mañana, cuando le compartiste tu playlist de boleros y también tus grandes éxitos. Tu mamá siempre estuvo en línea para ti. Elige un cel que esté en línea con ella. Este Día de las Madres encuentra en Coppel la mayor variedad de celulares siempre con tu crédito Coppel. Elige su cel, elige demostrarle cuánto la quieres. Mejora tu vida. Coppel. En H-E-B, en tienda o en línea, ahorra en 7 días de frutas y verduras. Cilantro, acelga o espinaca, 5.95 la pieza. Tomate bola, 14.95 el kilo. Agua catito en Maya Season Select, 32.95 la pieza. Y fresa una libra, 39.95 la pieza. Vigencia el 10 de mayo. H-E-B, lo mejor para ti. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto, muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas, sin malos olores. La cocina como nunca, le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ya eres cliente Mesil. Porque cuida de mí, Mesil. Y regresamos a esta mesa de análisis. Ya para ir cerrando, vamos con Fernando Acuña. Fernando, el Instituto Nacional Electoral ha señalado que el costo económico que se erogó se va a contabilizar por la unidad de fiscalización y que se va a determinar si se carga el gasto como un evento de campaña de los candidatos o bien de tipo partidista. Lo cierto es que, bueno, los candidatos no paran y trasciende que ya se están organizando para otra movilización, otra caravana. ¿Estarán dispuestos a correr los riesgos, Fernando Acuña? Sí, mira, recuerdo que en esta ocasión uno de los dirigentes del Movimiento Ciudadano de Tamaulipas, Gustavo Cárdenas, manejó un video donde señalaba a él que un trabajador de gobierno o algo así, le había llamado para comentarle que los estaban obligando a asistir a este tipo de eventos. De ser así, pues no solamente habría consecuencias en el terreno de la fiscalización económica, sino también pues en lo que se refiere a sancionar al partido de que se trate en este caso al PAN por estar obligando a las personas, a la gente, gente que trabaja en gobierno del estado a asistir a este tipo de mítines o de caravanas, de movilizaciones en coche. Es muy grave este tipo de situaciones porque pues ya desde este momento están pues están violentando, ¿no? Las normas, las leyes electorales que rigen en nuestro estado y en nuestro país. Entonces, sí es pues pertinente que las autoridades electorales intervengan porque cuando valga la digamos trasladando esto a una analogía en el tema del fútbol por decir algo pues este cuando el árbitro no sanciona a los jugadores se vuelve el partido se vuelve violento no se vuelve ríspido entonces sí tienen que empezar a sacar tarjetas del árbitro aquí este y te decía no sólo para el PAN sino para los que incurran en este tipo de irregularidades de violar la ley tenemos que asegurarnos que pues que haya un si no tenemos un proceso electoral este pues limpio totalmente ¿no? puro en todos sentidos sí tendríamos que evitar en lo posible que se contamine ¿no? con temas de carácter jurídico político que no tendrían no deberían de tener nada que ver con la elección aunque aquí ya el Partido Acción Nacional está mezclando una cosa con la otra y este pues se estaría enrareciendo se está enrareciendo la elección en Tamaulipas por esta coyuntura por esta circunstancia que estamos viviendo esperemos que los partidos políticos este respeten respeten la los intereses del electorado que finalmente la ciudadanía es la que es la que importa en este caso y la democracia en Tamaulipas o sea llevar a cabo un proceso limpio este al margen de de las triquiñuelas las maniobras los este las inversiones de presupuesto de de dinero que en ocasiones no sabe de dónde viene todavía hay muchas imperfecciones todavía en la en la en la ley entonces si requerimos que pues este los los partidos se 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 ciñan a lo que dice la ley y que no cometan este tipo de irregularidades y bueno pues saludamos en este caso la 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 decisión o al menos la intención del INE de castigar o de investigar mejor dicho a de dónde vienen estos dineros y si se los carga al partido o se los carga los candidatos pero si debe de haber una investigación exhaustiva para ver cuánto dinero se gastaron en primer lugar cuánto a cuánto ascendió a cuánto asciende el costo de este tipo de desplantes de movilización que volvemos a reiterarlo no benefician ni no sirven a la causa para la que ellos los convocan porque en lugar de servir para para que ellos avancen como partido y en sus candidatos lo que está ocurriendo es que la ciudadanía pues está viendo con malos ojos este tipo de situaciones de movilizaciones Claudia pues muchísimas gracias Fernando Acuña muy amable gracias gracias muy amable por este análisis vamos rápidamente con la doctora también Leticia Santoyo decíamos no paran por ahí trasciende que se está preparando una nueva caravana realmente estarán dispuestos a asumir el riesgo Leti déjame decirte Claudia que necesitaríamos hacer un estudio a conciencia sobre los beneficios y percuchos que están dejando este tipo de acciones que se están tomando debido que hay muchas contradicciones por un lado tenemos medidas sanitarias todavía estamos en una pandemia se habla de un rebrote se habla de muchas cuestiones que podrían venir a perjudicar la salud de los tamaulifeos de todas las personas en general y se mantienen ciertas restricciones por ejemplo todavía hay mucha gente trabajando en casa en ese tipo de cuestiones debemos de pensar en partidos candidatos que tengan mucho más creatividad que utilicen las redes sociales que ya tienen un sistema de espotización o sea quizás es un bombardeo constante ahorita en la televisión en la radio los vemos como quieran a los candidatos en la prensa los vemos en entrevistas los vemos activos al final de cuentas eso es hacer política la movilización en este momento puede tener consecuencias y consecuencias no solamente políticas y de fiscalización debemos de solicitar las autoridades electorales que pongan un freno al gobierno y al partido político para que dejen de poner en riesgo a la población al final de cuentas que caso tiene trabajar en casa si nos vamos a ir enfrentando a una serie de movilizaciones obligatorias a las cuales los trabajadores tendrán que asistir ese es mi comentario Claudia muchísimas gracias Leti Santoyo y bueno pues efectivamente nos deja esta reflexión dice pues para qué trabajar en casa si finalmente pues se van a convocar a una caravana ¿con qué nos quedamos? ¿con qué cerramos esta mesa de análisis Salvador Leal? pues digo con que las caravanas que están haciendo y quieren hacer otra son innecesarias para mí son innecesarias y entiendo y comprendo lo que dice Leti y Fernando también la pandemia se extraja de casa y luego salía a las calles pues te expones inclusive que siguen exponiendo pero a estas gentes a estas que los consiguió de mi punto de vista personal totalmente indolentes por exponer a esta gente así pero creo que aquí también las sociedades electorales pues deben de buscar ver que hay una pandemia también saben de eso que hay una investigación de recursos pues que lo hagan severamente no por intimidad ni mucho menos que sea severo porque si dejan pasar estas sesiones pues quiere decir que lo permiten y que están de acuerdo en que se haga todo este desbarajuste a pesar de la pandemia a pesar de muchas situaciones y que ellos pues van a necesitar pues la denuncia y se lo digo y van a decir que es una ofensa van a la denuncia y atrás atrás de ella pues que lleven el acta de discusión de la gente porque no van a pasar no van a proteger porque le falta esto porque le falta lo otro porque se interpretan de una manera en fin hay más lagunas y más pasos otros pasos que no se actúen en consecuencia pero bueno para mí son innecesarios y no tienen ningún interés nomás que salir y vociferar que ellos cuando en la realidad política la realidad al menos aquí en la capital del estado es otra en materia de lo que ya hemos señalado pues si ninguno de estos incluyendo los candidatos de alcaldes o a los diputados alcaldes no saben lo que es el 115 constitucional de ahí comenzamos para qué queremos los demás este sería mi comentario Muchísimas gracias Salvador Leal Gracias dice tenemos comentarios muy buenos días dice muy de acuerdo con el señor Salvador de los comentarios como tal y como él lo dijo menciona así debería de ser y bueno nos dice no está de acuerdo con los comentarios de su compañera Leti la doctora Leticia Santoyo gracias envía saludos del señor Antonio Pérez dice buenos días si hubiera si hubiera sido dice los de Morena y hasta les hubieran cancelado su registro gracias por sus comentarios en esta mesa de análisis así llegamos al final de este espacio de información no podemos despedirnos sino pues antes sin agradecerle el que nos haya acompañado a lo largo de este espacio de información recordarle que el día de mañana en punto de las 6 horas tiene pues una cita con nosotros aquí en ORT Noticias ya nos vamos gracias por acompañarnos gracias a nombre del equipo de ORT Noticias que tenga usted un excelente día esta es 101.7 FM La Cotorra La Cotorra con el estilo inconfundible de siempre divirtiendo con nuestros 100.000 watts de potencia divirtiendo con nuestros 100.000 watts de potencia